Música Música Hijo del pueblo, te ofrinen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que el clavo prefieren morir. Música Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla, para destrozar al fascismo traidor. Música 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 Música